hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de otro gran romano propercio propercio su nombre completo es sextus propertius fue un poeta lírico latino de origen umbro de la umbría parece que nació en asís en el año entre los años 54 y 43 nuestra nuestra no está aclarado esto antes de cristo y falleció en el año 15 antes de cristo por lo tanto el máximo de edad que pueda haber tenido naciendo en el 54 y falleciendo en el 15 antes de cristo son 39 años fue propercio fue contemporáneo de tibulo vamos vamos a ver algún aspecto de su vida su padre se arruinó en el año 40 antes de cristo con las confiscaciones de tierras en las guerras civiles ya es el segundo caso que analizamos así tibulo también tuvo tuvo problemas con las guerras civiles parece por lo que muy joven aún tuvo que marchar a roma a buscar fortuna estudiando leyes y como orador el amor de cintia encontró en roma su primer amor quizá una libertad o una cortesana acaso tampoco se sabe hizo brotar brotar en él el gusto por la poesía y al difundirse su primer libro de poemas fue llamado al círculo literario de callo mecenas donde conoció a virgilio a virgilio a virgilio y a ovidio como vemos el amor es el motor de la vida verdad y también de la poesía la obra de de propercio que nos ha llegado son unos 90 poemas repartidos en cuatro libros de elegías las elegías romanas no y greco romanas se establecen así por el uso de una métrica especial no del tema el distico elegíaco es el que se utiliza el que se utilizaba en la cultura greco romana es una estrofa clásica de dos versos un hexámetro y un pentámetro es por tanto un tipo de verso caracterizado por la forma ya que sirvió para muy diversos contenidos la elegía romana y griega no tenía por qué ser como fue después en el renacimiento un lamento por algo perdido en general la pareja de versos el pentram el pentámetro y el hexámetro formaban una unidad de contenido es habitual que la segunda parte más breve el pentámetro sirva como respuesta al verso anterior en hexámetro fue muy habitual esta esta métrica en la métrica greco latina y se desarrolló de diversas maneras en las literaturas romances de toda europa y en las literaturas europeas vamos a ver vamos a seguir un poco con la biografía de pop pro percio vamos a ver a ver si podemos ampliar este esta esta nota biográfica con la espléndida biografía que en general hay en el diccionario histórico de traducción de la traducción en españa el paper de la el la biografía de pro percio la hace francisca moya del baño vamos a ver si podemos citar alguna alguna detalle dice lo mismo del alrededor alrededor del año 50 antes de cristo y murió en roma en al 15 antes de cristo se trasladó siendo joven a roma tal cual como 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 pusimos donde debió con de conocer el amor con el nombre de cintia tal cual que canta en sus elegías su mirada a la vida le hizo sentir los grandes cambios que experimentan los seres y las cosas y expresar la fugacidad de la belleza o por mejor decir de la hermosura de la hermosura poniendo los cimientos para el desarrollo neolatino y vernáculo del tema de las ruinas fue conocido y valorado desde su misma época por sus contemporáneos por horacio o vídeo por quintiliano influyó de modo importante no vídeo y hay presencias de su poética en gracio germánico séneca o petronio no es pequeño el número de sus versos que encuentran eco en cículo muy interesante sus versos estaban en las paredes de pompeya y ocupan un lugar importante en los carmina latina epigráfica y de otro modo en los gramáticos latinos interesantísimo la poesía en los en las paredes de 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 pompeya extraordinario maravilloso ya les he dicho en otro en otro con otra ocasión de otro poeta latino que pompeya y herculano son una visita obligada cultural para entender nuestras raíces para entender la cultura que tenemos todos absolutamente todos en occidente vamos a ver después de esta de esta hermosa cita también llegan sus su su estética hasta que vedo petrarca vale vamos a leer un poema de pro percio que encontrado este este libro precioso que seguimos con la biblioteca grasa clásica gredos pro percio elegías introducción traducción y notas de antonio ramírez berger antonio ramírez berger nacido en carmona sevilla 1949 es catedrático de filología latina de la universidad de huelva desde 1995 institución de la que fue rector entre 1997 y 2005 como investigador se ha dedicado especialmente a la figura de ovidio además destaca su trabajo como editor y traductor de autores clásicos entre ellos pro percio estas elegías al cuidado de jos de antonio ramírez de berger editorial gredos 1989 madrid vamos a ver en la introducción ramírez berger nos dice que la elegía que fue especialmente amatoria en roma surgió como heredera de la poesía helenística y neotérica y nació en un ambiente urbano galante y refinado el género se inició en catulo especialmente en las poesías sesenta ocho y setenta y seis tomoje seguramente la forma usual en cornelio gao tíbulo tíbulo y pro percio continúa el esta amplísima introducción el vamos a leer la elegía del libro primero el libro de cintia su amor de pro percio sexto pro percio elegías biblioteca clásica gredos traducción y notas de antonio ramírez de berger libro primero de pro percio el libro de cintia la primera elegía titulada locura de amor dice así cintia fue la primera que me cautivó con sus ojos pobre de mí no tocado antes por pasión alguna entonces amor humilló la continua arrogancia de mi mirada y sometió mi cabeza bajo sus plantas hasta que cruel me indujo a odiar a las castas doncellas y a llevar una vida sin ningún sentido y ya hace un año entero que no me deja esta loca pasión mientras se me obliga a tener a los dioses contra mí milanión sin rehuir ningún peligro tulo doblegó la crueldad de la altiva hija de jaso pues hace poco andaba él errante y fuera de sí por las cuevas parteñas e iba a visitar las fieras salvajes también él alcanzado por la herida de la rama de ileo gimió abatido en las rocas arcadias así pudo dominar a la veloz doncella tal es el poder de las súplicas y las atenciones en el amor en mi caso amor perezoso no conoce astucia alguna ni se acuerda como antes de ir por senderos conocidos mas vosotras que tenéis el poder aparente de hacer bajar la luna y el deber de ofrecer sacrificios en altares de magia ea cambiad el corazón de nuestra dueña y haced que su rostro palidezca más que el mío entonces creeré que podéis hacer bajar las estrellas y desviar el curso de los ríos mediante coronjuros de citea o vosotros amigos que tarde acudís a mi caída buscad remedios para un corazón enfermo con valor soportaré el hierro y el fuego cruel con tal de tener libertad para decir lo que dicte mi ira llevadme por lejanos países llevadme por el mar allí donde ninguna mujer pueda seguir mis pasos que daos vosotros a quienes el dios asiente con oído favorable y sed fieles en un amor siempre seguro en mi caso nuestra querida venus ensaya noches amargas y amor sin dueño no me falta en tiempo alguno evitad os lo aconsejo mis males que a cada cual retengan sus propias cuitas y no cambie su habitual amor mas si alguien hiciera oídos sordos a mis consejos con cuanto dolor hay recordará mis palabras más propercio su amor por cintia quedó eterno y sus consejos y sus consejos se alargan en la poesía de toda nuestra nuestra nuestros veinte siglos vamos a ver una foto que tengo aquí de algunos grabados de propercio aquí este este hermoso óleo de propercio y cintia en tivoli por august vention 1789 parís francia 1855 pleno romanticismo aquí un un incunable con las elegías de propercio como podemos acaso estar hablando y sintiendo las luchas en su en su espíritu en su alma en su corazón de un poeta de roma que es lo que tiene de eterna la poesía no será acá acaso el centro de la vida y el corazón un minuto de poesía cada día puede abrirnos los ojos gracias amigos por ver este programa pronto